¡Ah, mira! Todavía existe Cuba Gooding Jr. Selma es una película dirigida por Abba Duvernay y es protagonizada por David Oyelowo, Carmen Ejogo y Tom Wilkinson. Trata de la lucha de Martin Luther King para que los afroamericanos pudieran votar en todo Estados Unidos. Especialmente en la zona sur, donde se vivía un ambiente más racista que en el resto del país. Después del asesinato de unas niñas, Martin Luther King decide viajar hacia el Malabama. Aquí trata de organizar una marcha masiva para exigir la igualdad del voto y así elegir a los funcionarios que no permitan este tipo de actos. ¿Qué me pareció la película? Es una historia interesante. Te muestra a un Martin Luther King bastante humano, con sus virtudes y defectos, pero a alguien que nunca se da por vencido. Vemos cómo se dirigía al pueblo, su forma de pensar y sus distintas tácticas que empleaba para hacerse escuchar. También observamos cómo el gobierno lo tenía vigilado y hacen un buen detalle al poner todos los registros, desde llamadas telefónicas hasta los distintos discursos que daba a sus congregados. Y me llamó la atención cómo entre agrupaciones que buscan un mismo objetivo, a veces hay diferencias y poco apoyo por querer ser uno o el otro, el que sea el líder o que destaque. La historia tiene algunos momentos muy densos y algunos otros sentimentales. Sin embargo, durante la mayor parte se mantiene una misma tonalidad y un ritmo lento. Esto lo hace algo pesada y en ratos aburrida. Cabe destacar que las actuaciones son bastante buenas. El personaje de Luther King y del presidente Johnson son muy bien desarrollados y entre ellos hay una excelente dinámica. Sin embargo, los demás personajes parece que simplemente están ahí en el fondo. Un ejemplo podría ser el personaje de Oprah, que parece que nomás la toman para que de repente digas ¡Ah, ahí está Oprah! ¡Ah, ahí está Oprah otra vez! ¡Ah, ahí está Cuba Gooding Jr. ¡Ah, ahí está Oprah de nuevo! Al final te ponen qué sucedió con personajes que no tuvieron ni un solo diálogo durante toda la película. En cuanto a cuestiones técnicas, tiene una buena fotografía, pero no tiene la iluminación adecuada. La mayoría de las escenas son bastante oscuras, sobre todo cuando están en interiores. Este sería el principal problema que le encuentro, aparte de lo lenta y cansada que puede ser. Sin embargo, es un acontecimiento importante en la lucha de igualdad de razas y merece ser contado. Mi calificación es un 8.4. No me deja mucho como película, pero como historia sí. ¿A ti qué te pareció Selma? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en Twitter, en arroba Kik del Cine, donde solo hablo de películas, de series y cosas geeks. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima función. ¡Suscríbete al canal!